Los lunes a las 6 de la tarde En Caput En Caput Había un viejo Pasan cosas Dice así Yo no tengo un amor, una muchacha Una cosa que le anda por la piel por todas partes Digamos Buenos Aires Digamos un octubre, un poema Y pasa algo Ocurre que viene el mal La peste, una desgracia Los cretinos mascadores de chicle Odeadores de todo lo que crece Para ser más precisos A matarlas Entonces ya no se puede hablar Haciendo más, es necesario Odearlo, destruirlo Hay que pelear con rabia Y encontrar la manera de acabarlo Salirles al encuentro como sea Y además decir, como un rezo Casi obligatorio Y enseñárselo a los chicos Por amor a la vida Nada más, simplemente Esas cosas Norberto Galazo En Caput Radiocaput.com Estás conectado Estás en Caput Aquí comienza Mundo en Clave Una mirada diferente Sobre el escenario internacional Con Hugo Gullman Y Larry Levy Mundo en Clave En Radio Caput Hola, hola ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Este es otro encuentro De Mundo en Clave Donde intentamos Cada semana Ofrecer una mirada Diferente Acerca del escenario internacional Como todas las semanas Está Martín Loza En los controles Y como todas las semanas Ya desde hace Tiempo Ya estamos en el segundo año Creo De emisión De este ciclo Exactamente A mi lado Y quien dijo Exactamente Afirmando que no miento Larry Levy ¿Cómo le va señor Hugo Gullman? Perdónen la voz Estoy muy pero muy Refriado Y además De los que están compartiendo A través del aire De Radio Caput Este programa Lo van a compartir Todos los amigos Que sintonicen Mañana A las 4 de la tarde Martes 16 horas La radio pública De Marcos Paz La 90.7 También Van a poder Escucharlo Todos los amigos Que escuchen La 97.5 De RPD Radio En Noverá En la provincia De Misiones Los miércoles A las 20 Y la gente Que sintoniza Radio Pista Urbana Y así Ya después De esta presentación Donde saludamos A todos los que Nos están escuchando Y a los que Nos van a escuchar Vamos Si te parece Larry Si te parece Martín Con un poquito De música Me parece Se llama Molán Para dar alguna pista La cacofonía ¿Te suena algo? Yo no sé Pero te voy a premiar Estoy seguro Porque encontrar esta música Este Es hermoso Es un hallazgo Es un hallazgo Sin ninguna duda Por ejemplo Con esta música Podés mientras tanto Comer un Ugali Si estuvieras Un bazooka Si estuvieras En el país De donde es esta música Ajá Podría ser también Que comas un matoque Una Umutzima Tienes muchas Tienes variedades Guau 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 Con diferentes cosas Con diferentes tipos de carne Con Con una de las Cosas típicas Que en muchos lugares De la región También Se come Por ejemplo El plátano Ajá Ajá Pero no estamos Me parece que no Tenemos que estar en América A mí me dijeron Prepará Esto Y yo Pero no era América No En América se come mucho plátano En Centroamérica Sobre todo Claro A lo mejor a la misma altura ¿No? Pero bueno Es probable Es probable Es probable Es probable Un dato fácil ¿Querés que dé? Para facilitar Bastante Para ubicar Mejor las cosas Dale Hácelo Esto también Hay en América A ver Sobre todo En Argentina Hay muchos Gorilas Son diferentes Los que hay acá Y los que hay allá Son diferentes Los de acá Qué sé yo Menos simpáticos Totalmente Empiezo a entender Empiezo a entender Empiezo a entender ¿Te parece Larry Que nos metamos En tu editorial? ¿Cómo está tu salud Para leerlo? ¿Preferís que lo leas? No, no, lo voy a leer Creo que llego hasta el final Te doy el crédito yo Dale No, no, no Pero llego hasta el final Dale, dale Entonces vamos Vamos con el editorial De Larry Así nos cuenta Y nos pone En autos ¿De dónde estamos? Hablar de África Nos remite De manera Automática A dos vectores Que casi surgen Espontáneamente Esclavitud Y negritud Diría que son como Sinónimos Para muchos Es que Las civilizaciones Dominantes Se sirvieron De ambos conceptos Como disvalor Y en su propio beneficio Por supuesto Claro que la esclavitud No nació En ese continente Pero su aceitado Trasiego Se desarrolló Con intensidad Por sobre Su geografía Y su producto Fue exportado A los demás Continentes Pero a lo largo De los milenios Y sobre todo Y sobre todo En los últimos siglos Con el advenimiento De la revolución Industrial Y el modo De producción Capitalista África De eso estamos Hablando Sirvió Y sirve Como el continente Proveedor De materias primas Para la alta Tecnología Del mundo Desarrollado En concreto El suelo Africano Fue Y es Sistemáticamente Saqueado Y sus pueblos Brutalmente Esclavizados La riqueza Extraída De sus suelos Hasta hoy Serviría Para que toda La población Del continente Fuese mínimamente Clase media Acomodada En términos Entendibles En lenguaje Cotidiano Y su desarrollo Social Estaría a la altura De sus grandes Saqueadores Las divisiones De fronteras Africanas Las precarias Representaciones Políticas De sus sociedades Y el atraso De sus naciones No tiene otros Responsables Y culpables Que aquellos Que convirtieron El continente En el depósito De provisiones Para su desarrollo Los últimos Hacemos casi 500 O 700 Años Europa Apadrinó El robo Y la esclavización Del continente Que hoy Está destruido Por el maltrato Ambiental Empobrecido Por el robo Sistemático Y sumido A un caos Sociopolítico Fomentado Por el conquistador Para seguir dominando Hoy Abordamos Ruanda Tierra que atravesó Varias Perdón Varias grandes masacres Y a 40 años De un genocidio En el cual El mundo Solo se dedicó A mirar El desfile De la muerte Bien Interesante Esto Larry Sentido Perdón Por la tos Pero bueno Estamos en invierno O casi en invierno Diría Adorni Está bien Sabemos que no fue a propósito No, no Seguro Para completar Esto Que vos Estás Comentando Como un adelanto Y Como una presentación Del país Del que Estamos conversando Hoy Pudimos charlar Con Alberto Cremonte Que es periodista Pero además de periodista Es licenciado en comunicación social Por la Universidad Nacional De La Plata Donde También Da clases Y Y allí da clases Justamente Acerca de África Y América Latina Es interesante Porque en algún momento Vamos a tratar el tema Y sobre todo Estos paralelos Que no son solamente Entre el plátano y los gorilas Entre el plátano y los gorilas Que no son los mismos gorilas Pero bueno Pero Los que Están sí Llevándose Tierras Minerales Y diferentes riquezas Continentes saqueados Continentes saqueados Con pueblos humildes Claro, claro En general Los poderes son Los mismos Son muy parecidos O emparentados ¿No? Conversamos con Alberto Cremonte Acerca de Ruanda De la actualidad Que está viviendo Ruanda Y esto Fue Lo que Nos decía Cremonte Muchas gracias Por atendernos Aquí estamos Hugo Bulman Y Larni Levy Siempre Preguntamos Como Primera pregunta Acerca de Cómo está el país Del que vamos a hablar Pero En este caso Es muy particular Porque Como previo Esa pregunta Ya que se están Cumpliendo Treinta años Del genocidio En Ruanda Donde Entre ochocientos Mil y un millón De tutsis Murieron en Malos De los justos Algo En torno A eso Cómo Cómo Se está viviendo Allá Y qué análisis Hacer De años Después Qué tal Bueno Un gusto Estar en el programa De Hugo y Larry Gracias por la invitación Nuevamente Mira En principio Lo que Lo que se me ocurre Así como Como primer análisis Es este Cuánto tiene Y cuánto tuvo que ver Occidente Aún hoy A treinta años De aquel genocidio Donde Te voy a corregir Donde no murieron Este Entre ochocientos mil Y un millón de tutsis Sino que fueron asesinados Cruelmente Este Y la Y la anécdota dirá Que fueron asesinados Con este Con machetes chinos De un dólar ¿No? Este También como para entender Este La situación Para ponerla En este La balanza Por decir Che pasó esto Este Esta Esta minoría Hutu Porque era la minoría Digamos Se tomó Revancha Este Con los tutsis Que además Digamos Estas Estas dos Categorías Hutu y tutsi Son este Son La herencia colonial ¿Sí? El pueblo de Ruanda Es el pueblo de Ruanda Los hutu La 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 etnia hutu Y la etnia tutsi Una división Que fue a partir Del reinado de Bélgica Digamos No No había Tal división Digamos No había Tal No había Tanes Diferencias Más allá De que Que bueno Que los Tutsis Eran Quizás Los más Ligados A los comercios Y los hutu A la parte agraria Pero bueno Digamos Esa Esa categorización Es bien parida Por occidente O no Y a partir de ahí La provocó La provocó Perdón la interrupción Sí La provocó El reinado De Bélgica ¿Fue alguna intención En hacerlo? Yo Yo lo que Digamos Por las lecturas Que uno lleva adelante Y todo Nada es Nada es sin intención Digamos Nada es sin intención Divide reinadas Este Me parece que Que justamente Pasa por ahí Digamos No sé Cuando vos necesitas Que un pueblo O un país Esté A merced De tu poder Bueno Divide y reinará Me parece que va a pasar por ahí Ahí Larry Me parece que quería hacer la pregunta O me parece No Me iba a hacer una aclaración Que es Propagio de los colonizadores Incluir en un mismo mapa Varias etnias Por lo menos dos Para ganar En la puja Entre ellos Y seguir expoliando Los bienes ¿No? ¿Tal cuándo? Es una cosa histórica esa ¿No? Lo han hecho en Medio Oriente Lo han hecho en Oriente Y lo hicieron en África Históricamente Es una cosa bien occidental Digamos Es bien occidental Entonces bueno Volviendo a la idea A la idea que nos trae Pasa acá Ronda En aquel momento En esta pelea En este Genocidio En esta pelea Entre tribus inventadas Y bajo este reinado De Bélgica Lo que Podemos decir Digamos Que Que Ronda No escapaba A A una Realidad africana Para los 90 De Extrema pobreza También me gusta Siempre llamarlo Que África No es un continente De pobreza Si no ha empobrecido También por Por el Por el saqueo El robo El polio Al cual es Este sometido Y además A todo esto Lo que ocurre en Ronda Es el silencio A través del genocidio Incluso hoy Hace Incluso hoy A 30 años Este Está silenciado El genocidio de Ronda El genocidio de Ronda Y aparecen mil páginas Y bueno Yo les compartí a ustedes Una Una Sele Que trata El genocidio de Ronda Y Se han hecho Hicules En el escrito Novenas Pero El reconocimiento Global Sobre el genocidio Aún no llega ¿No? Este Más allá De algunas palabras De occidente De algún reconocimiento Incluso hasta de Bélgica Inglaterra mismo También Francia Ha hecho Ha tenido lo suyo Pero a partir de ahí En 94 Todas estas potencias Coloniales Hicieron Mutis por el foro Digamos Ninguna Este Sacaron a sus soldados Y Y bueno Y que se maten Entre morochos Digamos Fue más o menos Por ahí Entonces La siguiente pregunta Es ¿Aún hoy Permanece esa disputa? ¿Aún hoy El gobierno de Ruanda Es dictatorial Y somete a la minoría A Tutsi Históricamente Si la tiene sometida O comparte La vida política? No Hoy Bueno Hoy lo que hay Este No hay tal división O por lo menos El gobierno Este Se han creado Neyes En contra de la división Étnica Más allá Más allá De que Los resabios De estas divisiones Continúan Digo no Este Siguen siendo Unos más que otros Socialmente Pero tales divisiones Este No están documentadas Desde el gobierno Y ahí Podemos abrir un paréntesis Más allá De quien sea Paul Kagan Que es este El presidente de Ruanda Más allá de quien sea Y cómo Llega adelante Su gobierno Lo cierto Es que el estado Ruandés Este Castiga Si se quiere La Este La diferencia Las diferencias étnicas Y económicamente Cómo está actualmente Y económicamente Este Ruanda Es uno de los países Que es una Una incógnita Sobre todo Porque bueno No tiene Tiene una Industrialización Tardía Digamos Una Más allá de los minerales Que tenga Este En su Su suelo Tiene una Una industrialización Tardía Es este Prácticamente Agrícola Pero De sustentabilidad Digamos No es Este No es un país Exportador De su De su Agricultura Sino que Usa más que nada Para Para Autoabastecerse Y después Bueno Del turismo El turismo en Ruanda Creo que me parece Que los parques nacionales Y los gorillas en la nibla Y todo esto Que ya conocemos Me parece que es la pata Por la cual Ruanda alimenta Su economía Bélgica Que obtuvo Hasta el momento Que Que pudo saquear Lo digo Lo digo Abiertamente Del territorio Ruandés Y Bélgica En principio La mayor riqueza Que tuvo Bélgica En el territorio Ruandés Y Bélgica No es que fue Territorial Más allá de Haber saqueado Algunos minerales Pero fue territorial Digamos Hay que Ubicando a Ruanda Dentro de la región Central de los Grandes Lagos La cuenca De De Del lago Bionero y Cobalto De Se me está yendo De Coltán Digamos Todas esas cuencas Bélgica Las tenía A la vuelta de la esquina Estando Ocupando Ruanda Digamos No es que Lo haya saqueado Directamente O que La mayor cantidad De riqueza De Bélgica Haya estado En territorio Ruandés Si no Su principal Influencia Era Digamos En la zona De Alrededor Y como Resuelve Por los países Vecinos El no tener Salida al mal Hoy que estamos Este En este 2024 Con una Un conflicto Si se quiere Este Con el Congo Con la república Democrática Del Congo También Vemos que Ruanda Tiene que hacer negociaciones Para la salida del mar Y esas negociaciones Bueno Son negociaciones Al estilo africano Digamos Uno a veces Lo entiende Desde occidente Tenemos El vicio El vicio De verlo Todo Con los ojos De la democracia Y de la diplomacia Bueno En África Ocurren Otras cosas Muchas disputas Se deriven De otra manera Digamos Más allá Y esto Volvemos Volvemos A Paul Caguin Que es un personaje En sí mismo De oro Digamos Es un tipo Hay que estudiarlo Hay que entenderlo Hay que verlo En contexto Porque también Hoy Fuera del aire Hablamos de Pedro Sánchez Y esa Ese vaivén Que tiene Bueno Hoy Paul Caguin Está También como En esos lugares Llevando A un país Adelante Que crece Económicamente Tiene un crecimiento Sostenido Desde el 99 2000 2001 Hasta el 2019 Un crecimiento Bastante interesante Pero además Digamos Tiene que resolver Una serie De conflictos Este Diplomáticos Si se quiere Y hasta Este bélicos Muy interesante ¿Hay alguna Influencia Del eje Níger Malí Costa de Martín Que tienen Hoy en día Una mirada Panafricana Y Lo digo Entre comillas Porque el proceso Es lento Liberación Del poder De los Colonizadores Mirá Yo En Ronda No lo tengo visto Todavía Esa influencia No la tengo No la No estoy diciendo Que no lo haya Estoy diciendo Que no lo tengo visto Con la información Que a nosotros Nos llega Que nos llega Desde África Casi a cuota gota Y uno tiene que andar Poco más Haciendo un trabajo De investigación En sí Para llegar A información Certera Y valedera De África No lo tengo visto Sí en otros países Sí en otros países Y la pregunta Entonces que sigue Es Si Rusia Y China Tienen algún tipo De influencia Tienen cabida Dentro de El desarrollo Ruandés Rusia y China Hoy por hoy Son Es la pata económica En muchas partes De África En Ronda También Es la pata económica En el sentido Y volvemos A esta mirada Que nosotros Tenemos de Occidente Donde Nosotros tenemos La concepción De que El intervencionismo Sobre todo Europeo A través de la colonización O estadounidense A través del imperialismo Que termina Haciendo lo mismo Desde el lugar Es diferente Pero termina Haciendo lo mismo O parecido Digamos Donde Lo que podemos ver Es saqueo Es el polio Es robo Y lo que dejan Es en los yermos Es pobreza Digamos Cada vez Países más empobrecidos Lo que ofrece Rusia Y lo que ofrece China A muchos países Mexicanos Entre ellos Wanda Es este No es que no se llevan No es que no se llevan Los sustratos del suelo Se lo llevan igual Digamos No es que no se lo van a llevar Pero Dejan infraestructura Dejan Mejor el sistema de salud Dejan mejores Sistemas educativos Dejan seguridad Digamos Dejan Este Uno pueda estar de acuerdo O no Con este Con el grupo Wagner Y Bueno Y el fallecido Prigocín Que hoy Este Hoy es El ejército Ruso Quien está Cumpliendo esa tarea Pero bueno África Necesita De esa seguridad Y esa Formación Si se quiere militar Este Para contrarrestar Un terrorismo Instaurado por Occidente También A través de El jihadismo Claro El jihadismo Pero digamos Eso También es una categoría Que le impusieron ahí Y dijeron Estos son jihadistas Bueno Vayamos a ver Que es el jihadismo Primero Después veamos Por qué estos grupos Terroristas Y muchas veces Están financiados Muchas veces no La mayoría Era a veces Están financiados Por Estados Unidos Y los intereses Están por fuera De lo que sea Atacar el Sahel O atacar Quinafas O Rwanda O el Congo O el país que sea ¿Cómo ves el futuro Inmediato de Ruanda? El futuro inmediato De Ruanda No lo veo O fácil No lo veo Sencillo Sobre todo Teniendo en cuenta Esto que hablábamos Hoy temprano Y que quizá sea Para otro programa El conflicto Que está teniendo Con el Congo Con la República Democrática del Congo Porque Rwanda Está financiando Al M23 Que está peleando Que está Bueno Este grupo terrorista Paramitar Que bueno Tuvo asentamiento En la República Democrática del Congo Y que se creyó Extinto O desaparecido Y resurgió A partir de 2022 2023 Este Que bueno Está teniendo Mucha influencia En el norte De la República Del Congo En el Kibu Kibu del Norte Y Rwanda Está comprobado Que el gobierno rwandés Es quien financia A este grupo ¿Por qué lo financia? ¿Y cuáles son los intereses? Y bueno Eso es un Eso es Digamos Algo que nosotros Me parece que No vamos a ver Con certeza Si tenemos la certeza Que está financiado Por Este El movimiento M23 Está financiado Por Rwanda ¿Hay alguna Alguna identificación Étnica Que pueda justificar Ese financiamiento? Y digamos Este El M23 Tiene una Tiene una Un pasado Jutu Pero Lo que pasa Que Es muy difícil Ponerse A hilar Tan finito Ahí Porque Hay muchos Entrecruzamientos Y hoy Es difícil Poder categorizarlo Y decir No Está este Quirombo acá Y está por esto Me parece que Hoy la certeza Como te decía La certeza que tenemos Es que Rwanda Financia el M23 Y habría que ver Por qué Y cuáles serían Y cuáles serían Los intereses del exterior Digamos Quién podría estar Y los intereses del exterior Es el CONTAD Son los yacimientos De CONTAD De la República Democrática del Congo Es el auto eléctrico Que va a funcionar En las calles de Parisina O es la batería Con la cual Se va a fabricar El último Huawei Este Digamos Está ahí Los intereses Están puestos ahí En el subsuelo De la República del Congo ¿Y la reacción Hasta ahora Cómo es Y hay riesgo De que siga Creciendo Violencia ¿La reacción de qué? Perdón Se cortó la poli ¿La reacción de... ¿Cómo es la reacción De Congo? Y hoy Congo Está Está resistiendo Digamos Está Está peleando Su 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 guerra Interna Si se quiere Su guerra Contra el M23 En el norte La está resistiendo La está peleando La está llevando adelante Con matanza tremenda En el M23 Digamos Toma 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 Poblados enteros Y bueno Y ocurre lo que sabemos Que ocurre Cuando Cuando un este Cuando un grupo armado Toma Y violación De los derechos humanos Este Saqueo Robo Matanza Y bueno Y hoy La República Democrática De Congo Ha ido Con estos reclamos Este A la Unión Africana Que se pone Se pone auricular así Pero no escucha nada Este Entonces bueno También tenemos ahí Un conflicto interno Que siempre está en escalada Y como he visto El conflicto Entre los países vecinos ¿Quién apoya a quién? Y ahí Bueno Tenemos Ahí hay una Una serie Que incluso Es histórica Este Hasta Hasta ahí Volvemos Al 94 Y es que No ha sido en Ruanda Digamos Porque los actores Siguen siendo los mismos De aquella Guerra mundial Africana Que ocurrió Después Digamos Entonces tenemos A Senegal Esta Esta Nigeria Bueno Níger Ya ahora No tanto Porque Esta triada Digamos Me parece que La triada Es eso La triada Burkina Faso Mali Níger Es salir A otro Costal Me parece que Bueno Los tres Golpes de Estado Se han separado Es más Si se quiere Se han separado Hasta del Contricente Africano Están en otro Lugar Están en otro Lugar Cambia Completamente También La región Me parece que Ahí Va a haber Que a ver Cuáles son los Acuerdos Que van Fomentando Ya Senegal Dijo que Bueno Hoy justamente Estaba leyendo Una Entrevista Diciendo que Bueno Que hay procesos Y procesos Desde el África Que hay algunos Países Como Burkina Faso Mali Y Níger Que se sacan A Francia Encima Con procesos De Militarización Y golpe de Estado Y hay otros Procesos Que lo hacen Entre comillas Democráticamente Como lo hizo Senegal Me parece muy Interesante Esa mirada Sobre todo Por el hecho De la descolonización A la cual Está haciendo Las cuales Están llevando a cabo Estos países Irwanda Y la República Del Congo Me parece que Deberían Tomar nota De estos procesos Y bueno Nada Sentarse en una mesa Diplomática A ver Cuáles son las diferencias Cómo acercar posiciones El enemigo No está del otro lado De la frontera El enemigo Está allá arriba Del mar Mediterráneo Por eso te iba a preguntar Si la decadencia De la influencia De Europa Está relacionada Con estos conflictos Que se desatan En África Que son procesos Como vos decías De descolonización Sí A mí lo que me resulta Interesante De todo esto Es un proceso Que ya lleva Si se quiere Entre tres y cuatro De tres años Para atrás Más o menos Que fueran Las primeras Los primeros golpes Estado En la esquina Faso Que hay Un tremendo Proceso De nacionalización De estos países ¿Entendieron? Y no lo voy a decir Que entendieron Por primera vez Porque África Ya viene Como en distintos lugares Entendiendo Que el enemigo No está en el continente Sino que el enemigo Está afuera El tema también Es cómo Sacárselo de encima Hizo decisiones políticas Ni más ni menos Hay que tomar La decisión política Y decir Bueno Nosotros Este lugar Es nuestro Y acá nos sacamos Encima A los jackie A los princeses A los ingleses Y a quien tenga que saber Que se lleven Otras riquezas Las riquezas africanas Son de África Para eso también Necesitan Estos países Africanos Una unión Africana Que le dé voz A estos países Ahora Que trascienda Y que trascienda La cuestión clánica ¿No? La cuestión étnica Está bueno Ninguna duda Randa es Ruanda No hay ni tuce Ni jute Es Ruanda Lo mismo En otros lugares Pero también Necesitan esto Que decíamos Que la unión africana Se ponga los pantalones Largo Y diga Bueno Ahora que tiene Un asiento En el G20 Bueno Nosotros vamos Con esto Nosotros vamos A defender estos lugares Es donde se corta La torta Totalmente Si no Hagan un poquito El cuchillo Para cortar la torta De ellos Bueno Está muy complicado Le agradezco Muchísimo Este contacto Bien Alberto Cremonte Licenciado en comunicación social Periodista Especializado en África Y América Latina Diría que estamos Más que atrasados Vamos a la pausa Y después comentamos Y después comentamos Vale Enseguida volvemos Con más Mundo en Clave Siempre en Caput ¿Cómo puedo hacer Para escuchar Radio Caput En el celular? Primero lo importante Prenda el teléfono Así Puedo acercar A saludarlos Y Abra el Play Store De Google Tipee en el cuadro De búsqueda Radio Caput Caput con C No desesperes Es la única que hay Toque el botón Instalar Y espere unos instantes La aplicación De Radio Caput Ha sido instalada Exitosamente Busque el icono En su celular Los quiero mucho Los aprecio Los admiro mucho Lo que hacen Los felicito Y podrá escuchar La única Y reemplazable Programación De Radio Caput Sería un placer Para mí Realmente Radio Caput Mandanos un Whatsapp Mandanos Sarasa y Noticias 11 65 16 44 46 En Morón 40 mil vecinos y vecinas Ya están conectados Al centro de monitoreo A través de su celular Sumate a Ojos en Alerta Al 11 55 85 mil Y descarga Morón Alerta Desde Play Store Municipio de Morón Corazón del Oeste Mandá un mensaje de Whatsapp Al 11 3205 88 13 Infosiberia Las noticias en tu celular Mandá un mensaje de Whatsapp Y recibilo gratis Todas las mañanas Infosiberia Las noticias en tu celular Seguimos con otra vuelta Al mundo en clave Qué lindo esto, ¿no? ¿Te gusta? Sí, suena muy bien Martín, ¿te gusta por ahí? ¿Se suena bien? Esto es rock en Ruanda Donde también incorporan el saxo Y bueno, no deja de tener ese El toque de la percusión Claro, ahí está El toque de la percusión está bien puesto ahí Y es bien africano eso Tal cual Esta canción, por ejemplo Es una canción muy reciente Es de hace poquito tiempo, ¿no? Está sonando allá ¿Vos tenés contacto con productores musicales de Ruanda? Suena lindo, me gusta, me gusta Bueno, está lindo Interesante Me gustó la charla con Alberto Cremonte Y un poco en algún momento Durante la charla estábamos comentando esto Volviendo a oírla Nosotros la hicimos La nota Larry después la estuvo editando Así que tuvo oportunidad de volver a oírla Con mayor detenimiento Y comentábamos lo interesante que tiene De ese lenguaje llano Comprensible para los que No somos tremendos conocedores No somos académicos No somos académicos Entonces Me parece que hacer este lenguaje coloquial Es uno de los objetivos que tenemos en el programa Para que sea una divulgación interesante Para muchos, no para pocos Sí, sí, es siempre lo que aclaramos Cuando vamos a establecer el contacto con el reporteado Es decir, tratar de utilizar un lenguaje Que lo entienda todo el mundo No es un lenguaje académico Por ahí hubiese utilizado otras palabras Para definir determinadas cosas Pero yo me sentí muy cómodo Con las definiciones Y con el entorno que describió Beto Porque primero se muestra Como gran conocedor de lo que pasa en África Que esto es lo importante también Conocer todo el contexto Y supo dividir Nosotros ya hemos tocado el tema de Níger Por ejemplo A él le hemos consultado también sobre Angola Hicimos un programa de Angola Y me parece importante Que pueda diferenciar los procesos Que se viven en África De diferente manera Dijo Congo Y Ruanda Constituyen un eje de conflicto diferente Al que constituye el eje Malí Costa de Marfil Y los países del Sahel Que tienen otro proceso de liberación diferente Él simpáticamente decía Ya no son África Pero sí son África Pero tienen un proceso diferente Y han optado por un camino diferente Para la descolonización de sus territorios Y tiene que ver con De alguna manera expulsar a los países Que tienen en sus propias tierras Efectivos del ejército Bueno, una de las marcas Eso es lo que hizo Níger Una de las marcas Muy taxativas Que planteaba Era El enemigo no es el vecino El enemigo está del otro lado del Mediterráneo Exactamente Ahí está el enemigo Y bueno También al principio En algún momento Deja Suelta una frase Algo así como Que saquen a sus soldados Y maten a sus morochos Digamos Ese tono Bueno No hablamos estrictamente Y podemos en algún momento Hacer una pequeña mención De lo que De alguna manera Estábamos conmemorando Y por eso elegimos Ruanda Después de 30 años Del proceso de genocidio Que Como yo decía al principio En el texto inicial La gente mira Pasar a los muertos Europa La supuestamente Este Intelectual Y civilizada Miró Como los cuerpos De los negros De los morochos Pasaban Y ellos no hacían nada Bueno Ahí hasta hace No No Tanto tiempo Tutsis Y Utus Se llevaban bien Y convivían Sin ningún problema Y La mano Belga Fue En su momento La que Terminó generando Esa división El divide y reinará Justamente No vamos a obviar También algo De lo que ya venimos Sosteniendo Y de lo que sostuvo También Alberto Que es la lucha Por Determinados recursos Naturales Que hoy son Fundamentales Para Por ejemplo La tecnología Todo el teléfono celular Que tenemos Tiene coltán Tal cual Coltán es una cosa Que hay en Congo Y también hay en Ruanda En menor cantidad La guerra Por el coltán Es una guerra Sin ninguna duda Importante En la que Occidente Tuvo mucha mano Ahí ¿Sí? Sí Y hay algunas otras Más Que Se llaman Tierras raras Que Seguramente Los oyentes Es muy probable Que las hayan Escuchado nombrar Que no solo salen De África Salen también De Latinoamérica En grandes Enormes Cantidades ¿No? Por lugares Que no son Registrados Como la hidrovía Y con Grandes riquezas Que salen Digamos Como si se declarara No sé Declaro un par de kilos De litio Pero me llevo 100 kilos De coltán Sin que te entera Sí Eso está pasando Sin ninguna duda En la Argentina En fin ¿Te parece Larry? Vamos Cortamos un momentito Damos una vueltita Por el mundo Y volvemos a Ruanda Según el Conteo rápido El Instituto Nacional Electoral De México Claudia Sheinbaum Obtuvo Entre un 58 Y un 60% Lo tienen que confirmar Con el conteo definitivo Frente a los 26 O 28% Que pudo sacar Su principal rival La opositora Acá no sé Cómo se pronuncia Yotchitl Galvez Además El partido Morena El movimiento De recuperación De regeneración Nacional Y sus partidos Aliados Habían logrado También La mayoría En el Congreso Mexicano Claudia dijo No les voy a fallar Tras conocerse Los resultados Oficiales Del conteo parcial Que le dan La victoria A las presidenciales Y ese es el reconocimiento Del pueblo de México A nuestro proyecto De nación Los palestinos Los palestinos muertos En la ofensiva militar Israelí En Gaza Desde octubre Asciende A 36.439 El 70% De ellos Mujeres y niños Este fin de semana Que pasó La ocupación israelí Cometió cuatro masacres Contra familias En la franja de Gaza Incluidas 60 muertos Y 220 heridos Durante Las últimas 24 horas Esto se hablaba Por el sábado Así lo informó El Ministerio de Salud Gazati Las autoridades Estiman Que más de 10.000 cuerpos Siguen Bajo los escombros El ex presidente iraní Mahmoud Ahmedinejad No sé si se acuerdan Ahmedinejad Registró ayer Su candidatura A las elecciones presidenciales Del próximo 28 de junio Según reportaron Los medios estatales Irán acude a las urnas Para reemplazar Al ultraconservador Ibrahim Raisi Fallecido En un accidente De helicóptero El 19 de mayo Ahmedinejad Ocupó el cargo Por dos mandatos Consecutivos Desde 2005 A 2013 Un periodo Que estuvo Marcado Por los enfrentamientos Con Occidente Especialmente Por el programa Nuclear de Irán Y sus comentarios Incendiarios Sobre Israel Vamos a la última Información En Sudáfrica El Congreso Nacional Africano El partido De Nelson Mandela Que está en el poder Desde hace tres décadas Dijo ayer Que entablará Conversaciones Con otros partidos Para formar Un nuevo gobierno Tras perder Por primera vez La mayoría absoluta En el parlamento El partido Liderado por el actual Presidente Cyril Ramaphosa Logró Solamente 159 Escaños De los 400 Según Los resultados Oficiales Bien Y volvemos Volvemos Ya que estamos Ahí cerquita En Sudáfrica Dos tosecitas Dos tosecitas Así al pasar Está muy bien Yo ahora te acompaño Con alguna Ya que volvemos Volvemos a Ruanda Y volvemos Y nos quedamos En uno de los lugares Que es uno de los atractivos Yo creo que Más interesante Es que Todo turista Que llega allí Seguramente Querrá visitar Que es el trekking En la zona De los gorilas ¿No? Es una actividad Diría Casi obligada ¿No? Para los Visitantes De Ruanda Se lleva a cabo En un lugar Parque Nacional De los volcanes Es necesario Tener determinados Permisos Por supuesto Pero Vale la pena Vale la pena Hacerlo Es un lugar Maravilloso Estuve viendo Algunas Fotografías Y se pueden ver A los gorilas Muy Muy Pero muy Cerca Cerquísima Casi te abrazan ¿No? Casi te abrazan Sí, sí, sí Pero vos ves fotos De gente Que se le animó ¿Viste? Ahí A casi El abrazo ¿No? De estar Muy cerca Para la foto Y Claro Francamente Me imagino Que Son Excursiones Que se hacen Con guías Así que entiendo Que O será una transgresión O el guía Les dio el guiño Como para que lo hicieran O están arreglados Con ese gorila Justamente Mirá si se hubiesen Abrazado con Isaac Rojas Algo Algo Hubiese sido Un abrazo De gorilas Pero hay otros paseos Hay unas playas Increíbles También Que rodean Unos lagos También Hugo Vos sabes Que estás describiendo Un paisaje Muy rico En Digamos Desde el punto de vista Geográfico ¿Sabes cuánto tiene Ruanda de superficie? ¿Cuánto? ¿Te parece bien Tucumán? Mira vos Eso es lo que tiene Que increíble Mira que diversidad Geográfica Y panorámica Tiene La tiene Bueno Tiene una enorme Variedad también De pájaros Por supuesto Una fauna Muy grande Y algunas zonas De reptiles Es más En alguno De los lagos Por ejemplo Hay algunas zonas Que están libres Como para que la gente Pueda Nadar tranquila Libres de Natural o artificialmente Libres de Y yo creo que Tiene que ser artificialmente ¿No? Me imagino que deben Haber hecho algún Sector Pero bastante grande Como para que Visualmente también Uno pueda No sentirse En un encierro En una pileta No es una pileta ¿Y ahí no llega A qué por ejemplo? Cocodrilos E hipopótamos Ah interesante Interesante Bueno Hay otros lugares Donde no Y obviamente La orden de No estar cerca Sí Les recomiendo El diente De un hipopótamo Es un poco Hay algunas Caminatas Preciosas ¿No? Por una zona Que se llama El Docel Que ofrece Vistas Muy Muy Interesantes Porque son Hay un puente Colgante De unos 160 metros De longitud Que uno lo va Transitando A muchos Metros De altura Y que se encuentra Se encuentra Encima de un bosque Que es uno de los más antiguos De África Y que al cruzarlo Se pueden ver Diferentes tipos De árboles De pájaros ¿No? Por debajo tuyo ¿No? Mientras vas caminando Y bueno Dicen que es un lugar Hermosísimo Y te nombro un lugar más Dale Y después Algunos datos Algunos datos Algunos datos duros Que tenés ahí Como siempre Que son unos tours Interesantes Es cierto Que cuando uno Empieza a profundizar En esos datos duros Que va a dar Larry ahora Te encontrás Con que Esto Que el turista Lo ve Como algo pintoresco Como algo lindo Como algo sabroso Inclusive Y como una buena experiencia Es parte De lo que se llevan Los europeos Los americanos Que son los tours De café y de té Porque tienen Algunos de los cafés Que muchos consideran Los expertos Entre los más sabrosos Del mundo Pero sin embargo Bueno Se lo llevan todo Se la llevan toda Te la llevaste toda Es en este caso Por ejemplo ¿No? Y esos Esos tours De los que Randa es famosa Por Por esa Gran calidad De café Y de té Dicen que es Un lugar Hermosísimo Porque uno Va haciendo Toda la recorrida Por los cultivos Por todo el proceso De la siembra De la cosecha De los granos Todo lo que hay Para aprender Sobre las diferentes Variedades Y por supuesto Beber También algo ¿No? O sea que Y además Ver unos paisajes Que son Impresionantes Porque están dentro De un contexto Muy lindo De todo esto Que te estoy comentando Vi algunas fotografías Y la verdad Es un lugar Que sería precioso Podemos ir con Radio Caput Y hacer desde el lago Una transmisión en directo Ahí está Ahí está Para no seguir hablando De los gorilas Que hablamos siempre acá Bueno Algunos datos Importantes ¿Cuánta población Tiene Ruanda? Casi 14 millones Contra 46 millones Que tenemos nosotros El PBI anual Es insignificante Para nosotros ¿No? Son 13.700 millones De dólares Cuando nosotros Tenemos casi 450.000 millones De dólares Pero hay una observación En eso Perdón Larry Que te interrumpo Porque Asociado con lo que Nos comentaba Alberto Cremonte Que la producción Que tienen Fundamentalmente La utilizan Para Para autoabastecer Para autoabastecer Ahora llegamos A la parte esa Porque también Tiene su reflejo En los números El PBI por cápita Allí Es de casi 1.000 dólares En la Argentina 10.000 ¿Sí? Pero claro No te lo llevas vos Ni me lo llevo yo Esa producción Per cápita En dólares Se la está llevando Alguien Porque nadie Gana 10.000 dólares ¿Sí? Tienen Sí Una expectativa De crecimiento Mucho mayor Que la nuestra Nosotros tenemos Una expectativa De crecimiento Que yo creo Que este año Va a ir para abajo No para arriba Es del 2.5% La nuestra La de ellos 7.2 ¿Sí? Y lo dijo Alberto Que vienen con una economía Creciente En los últimos años Y eso es importante Ahora bien Vos pensás Que a mi ley Le tienen Envidia A Ruanda No A él Le gusta Estados Unidos Le gustan Los países Sumamente desarrollados Pero resulta Que Ruanda Le dedica A la educación Lo mismo Que la Argentina 5.5% Y lo que pretende Mi ley Es achicar La inversión Del Estado En la educación Así que mira Si no nos parecemos A Ruanda En cuanto a la salud Y acá sí Nos ganan Por unas décimas Pero ellos tienen El 7.5 Del producto bruto Y nosotros Tenemos el 7.2 Bueno Eso más o menos Deuda externa ¿En cuánto están Comprometidos? Estamos Están tan comprometidos Con nosotros Ellos tienen Comprometido El 57% Del PBI Nosotros tenemos Comprometido El 56% Del PBI Estamos prácticamente Empatados Debemos lo mismo En proporciones Ahora bien ¿Cuáles son Los principales Productos Que exporta? Vos lo dijiste El café El té Y acá Se minimiza Y pone minerales Especialmente Coltán Estaño Y productos agrícolas Bueno Ahí viene la aclaración Los productos agrícolas Que ellos exportan En realidad Es muy poco Porque lo usan Para autoabastecerse No tienen En una economía Agrícola Exportable No tienen Saldos exportables Por lo tanto Es solamente Para consumo interno En cambio El coltán Y todos los minerales Estos que se usan Este Para la tecnología Más que Exportar Creo que se la roban ¿Sí? Porque no hay datos Concretos Habla de exportación De coltán Y minerales En forma Es decir Los datos Que pudimos conseguir ¿No? Lo dicen como Una cosa secundaria Genérica Y en realidad Es la guerra Del coltán La que está teniendo Participación Y influencia Y la influencia En las economías De esa región Que era la región De los lagos Y de tierras Que tienen coltán Y son dependientes De un montón de cosas Entre ellas De la energía Esto voy a agregar Yo Algo que estuve Investigando La energía Hay mucha importación De Rusia Esa es la El intercambio Que tiene con los rusos Y la seguridad Que tiene con los rusos Lo dijo Beto Cremont En su Este En el reportaje Ellos La seguridad La basan En En un estudio Y en un aporte Del exterior Que es Hasta ahora Era el El famoso Grupo Wagner Ruso Que en eso Basan La La experiencia Y la preparación De sus efectivos Bueno El salario promedio Habla de 70 dólares Salario de subsistencia Menos que de subsistencia Mientras la Argentina Es de 500 Aunque va en baja Y el índice de desocupación Es bastante bien alto 17% Cuando nosotros Tenemos el 10% Eso más o menos En los datos duros De la economía Después bueno Hay otro Tiene que ver Con las relaciones Internacionales Ya también Lo dijo El amigo Beto Cremonte Con Estados Unidos Y con la OTAN Hay un intercambio histórico Que tiene que ver Con la Con la colonización Pero que tienen Un arraigo muy importante Los chinos Y los rusos Los rusos En estas cosas De energía Y seguridad Y los chinos En infraestructura Los chinos Como dijo Beto No es que no se van a llevar Nada Se van a llevar Todo lo que se pueda llevar Que les sirva a ellos Para su desarrollo Pero van a dejar Como es la costumbre china Las inversiones En infraestructura Las van a dejar En el país Es decir Que hay una Una rentabilidad Para el país Eso es más o menos La situación No quiero dejar De mencionar El asunto Del genocidio El genocidio Dio muerte Vos lo dijiste En algún momento Entre un 800 mil Y un millón De muertos En ese genocidio En el que el mundo Se cayó a la boca Y lo miraba Por televisión Pero no decía nada Era los Hutus Matando A los Tutsis Que eran minoría Y en realidad Creo que la mano Del conquistador Tuvo mucho que ver En ese conflicto Cuando hablamos De control de población Hablamos de eso De generar conflictos Que eliminen gente En cantidad Como para seguir dominando No hay otra explicación Tanto en lo social Como en lo económico Y creo que Bueno La cuestión política Es una cuestión Que va asentándose De a poco Y como decía Beto Cremonte Las formas De descolonización Toman Diferentes alternativas Y diferentes caminos A lo largo y ancho De África En este caso Está muy vinculado Ruanda Al destino También del Congo A la convivencia Entre ambos Entre ambos países Más o menos Ese es el resumen De lo que pasa En Ruanda Bien Ya enseguida Nos vamos a ir yendo Te puedo comentar Tenemos que hablar De comida Larry Que raro Yo estoy tan resfriado Que no me comería nada Pero dale Adelante Yo no sé Por ejemplo Te diría Una Mucho más tiempo No vamos a tener Pero me tienta Se llama Inyama Ibitoke Inyama Ibitoke Es una Receta Originaria De Ruanda Es típica Típica De Ruanda Se elabora Con plátanos Los plátanos Están en todos lados Hay muchas comidas Que se elaboran Con plátanos Y carne de res Es un plato Tradicional Que suele servirse En ocasiones especiales Como bodas Y como festividades Y bueno La preparación Es una preparación Larga De dos Tres horas Y Bueno Te podría decir La receta Pero no Buscala Dejame que te haga una aclaración Hace muchos años Muchos años Había un periodista inglés Que se dedicaba A viajar Por todo el mundo Comiendo Haciendo crítica Gastronómica Ese laburo Bueno Es que el medio Se lo pagaba Le pagaba el hotel Le pagaba los viajes Y el tipo Iba Comía En forma anónima Y después Sacaba la crítica En el diario ¿No crees un puesto De ese tipo? Sí Vamos a hablar Con Juan Martín Ramos Ahora cuando termine El programa Hay Otro También con plátano Te tiro otro Con plátano Que es un tipo De plátano Cultivado En las tierras altas De los grandes lagos ¿No? Y No solamente se cultiva En Ruanda También en Uganda Y en algunos otros Países africanos Y es un fruto Grande Que se come Se suele comer A un verde Cuando está verde Y está medio durito ¿No? Tiene un saborcito Medio amargo Esta variedad De plátano De plátano Sí Y es una preparación Tradicional Que consiste Luego de pelarlo El matuque Así se llama Este plátano Se hierve O se lo cose Al vapor Pero recubierto Con las hojas Del mismo plátano Y a medida Que se cocina Bueno Va cambiando Su tonalidad Se ablanda Un poco Y Después se lo tritura Se lo convierte En puré Y se le agregan Algunas hierbas Típicas Ellos Comen Con muchas hierbas También Y hay una Que es Una especia Mejor dicho Que es una de las Que se utiliza mucho allá Que es el curry Viene acompañado Con un protector Y bueno Pasamos por Ruanda Viajamos hoy a Ruanda ¿Qué te parece? Pasamos por Ruanda Y estamos muy agradecidos Y estamos muy agradecidos A la gente De Caput Que nos facilitó Esta posibilidad Los pasaportes Y todo Como para hacerlo Le agradecemos También a la radio Pública De Marco Paz La 90.7 Donde también Se repite Nuestro programa Cada semana A RPD Radio FM 97.5 En Oberá En la provincia De Misiones Y por supuesto También repite Nuestro programa Radio Pista Urbana Así que Martín Loza Muchas gracias Como siempre En los controles La próxima Larry Levy Nos reencontramos En algún punto del mundo Ahí está La semana que viene Nos vemos otra vez En Mundo en Clave Chau Aquí termina Otra edición De Mundo en Clave En Caput Te vio a un viejo Pasan cosas Dice así Si uno tiene un amor Una muchacha Una cosa que le anda Por la piel Por todas partes Digamos Buenos Aires Digamos un octubre Un poema Y pasa algo Ocurre Que viene el mal La peste Una desgracia Los cretinos Mascadores de chicle Hordeadores de todo Lo que crece Un yankee hijo de puta Los cretinos Mascadores de chicle Para ser más precisos A matarlas Un yankee hijo de puta Entonces ya no se puede hablar Haciendo más Es necesario Odiarlo Destruirlo Hay que pelear con rabia Encontrar la manera De acabarlo Salirles al encuentro Como sea Y además decir Como un rezo Casi obligatorio Yankee hijo de puta Todo lo que Enseñales a los chicos Radio Caput Caput Por amor a la vida Nada más Simplemente Esas cosas Norberto Galazo En Caput ¿Querés arrancar la mañana Bien informado? Infosiberia Las noticias en tu celular Mandá un mensaje de Whatsapp Al 11 3205 8813 Y recibilo gratis Todas las mañanas Infosiberia Las noticias en tu celular En Morón 40.000 vecinos y vecinas Ya están conectados Al centro de monitoreo A través de su celular Sumate a Ojos en Alerta Al 11 55 85.000 Y descarga Morón Alerta Desde Play Store Municipio de Morón Corazón del Oeste Un pueblo sin piernas Pero que camina Columna vertebral Estamos atrapados En la misma red No vamos a quedarnos Tirados en el piso Sin intentarlo Todas las veces Que sea necesario Columna vertebral Todos somos héroes Anónimos Los lunes a las 6 de la tarde En Capó ¿Cómo puedo hacer Para escuchar Radio Caput En el celular? Primero lo importante Prenda el teléfono Abra el Play Store En el cuadro de búsqueda Radio Caput Caput con C No desesperes Es la única que hay Toca el botón instalar Y espera unos instantes La aplicación de Radio Caput Ha sido instalada exitosamente Busque el icono de su celular Los quiero mucho Los aprecio Los admiro mucho Lo que hacen Los felicito Y podrá escuchar La única y reemplazable Programación de Radio Caput Sería un placer para mí Realmente Radio Caput Soy muy tímida Ok Radio Caput Radio Caput Estás escuchando Caput Radio Caput Radio Radio Caput Te comunicas con nosotros Al 11 65 16 44 46 Radio Caput En Caput Bienvenido Juan Pablo Olson Es un gusto enorme Que estés acá con nosotros Pasan cosas Felicitarlos por las actividades Infosiberia Es impresionante La repercusión que tienen Cada vez que participé Me llegan de distintas partes Del país Saludos Así que felicitarlos No solo por el cariño Que les tengo Sino por las actividades Y por los viajes Radio Caput Caput No solo por el cariño